Bienvenida Carmen, te damos la bienvenida a este gangao, a esta sesión del curso ¿Cómo crear un MOOC? de la Universidad de Málaga para el profesorado y bueno pues para las personas que nos están escuchando o que luego consuman esta grabación en diferido, en abierto, Carmen Sarabia es profesora de la Universidad de Cantabria y doctora en psicología, está invitada a este curso como experta o bien para aportar su experiencia pues en 2014 pues incluso recibió el premio ACCESSIT o el ACCESSIT del primer premio iberoamericano miriada x seguid y bueno pues yo creo que si no estoy equivocado a fecha de hoy ya vas buscando la cuarta edición del curso con un éxito masivo en todas reglas, indiscutible e incontestable entonces desde la organización del curso hemos, consideramos muy apropiado invitarla y bueno y nos parece que tener la oportunidad de plantearle cuestiones y dudas en relación a este tema a una persona con su trayectoria pues era algo muy beneficioso y muy acertado y entonces pues le doy paso a ella que es la persona a quien debemos escuchar esta tarde y nada, bienvenida y Carmen, adelante ¡Al toro! Muy buenas tardes a todos y a todas, a los que nos están viendo en directo y muy buenos días, muy buenas noches a quien nos vean diferido cuando nos vean En primer lugar darle las gracias a don Daniel que es la persona que me acaba de presentar y es la persona que ha contactado conmigo desde la Universidad de Málaga y me ha encantado que me haya contactado porque me parece que esto es una manera de conocernos a pesar de la distancia y entablar relación con otros compañeros, compañeras o gente que es afín al mundo del MOOC Voy a tratar de hacer una conferencia lo más amena, rápida posible unos 25-30 minutos para poder después abrir un espacio de preguntas o de debate para poder responder aquellas preguntas a las que yo buenamente pueda responder Pues vamos a empezar El título le ha puesto la Universidad de Málaga que yo sé que está haciendo un esfuerzo estupendo con la creación de MOOC muy en paralelo con la Universidad de Cantabria de la que yo procedo donde nos lanzamos a esta aventura y lo que voy a intentar contaros en el MOOC es algo así como he venido a hablar de mi libro es decir, he venido a hablar de la experiencia que me ha aportado durante los dos años de andadura de miriadas yo llevo ahí con mi equipo desde el minuto cero ya llevamos cuatro cursos MOOC ahora lanzamos la cuarta edición probablemente lanzamos un quinto MOOC un poquito más adelante con lo cual algo algo sabemos sobre los MOOC simplemente vamos a hablar en sí de la experiencia que hemos tenido en miriadas que todos sabemos que es la plataforma hidroamericana para creación de los MOOC tanto para España, Portugal como para Latinoamérica y que soporta el Banco Santander, Telefónica Learning, Universia y todas las universidades que formamos parte de la misma hablaré muy poquito sobre lo que es Miriadax y la evolución gracias a los datos que me ha aportado Pedro Aranzada y su equipo en Miriadax y hablaré después un poquito de lo que ya es mi experiencia por si puedo ayudar a alguien en primer lugar daros la bienvenida a mi tierra, Santander, que es de donde os llamo es una tierra que me encanta, aprovecho para hacer un gag de turismo venid a vernos, tenemos bonitas playas, bonitas montañas, mucha cultura, se come bien y somos gente que recibimos a la gente con los brazos abiertos simplemente para poneros en situación donde trabajo trabajo en la Universidad Cantabria es una universidad pública que da cobertura a toda la comunidad autónoma somos una universidad relativamente pequeñita en comparación con la Universidad de Málaga tenemos unos 14.000 estudiantes entre estudiantes de grado y de posgrado somos unos 1.200 profesores tenemos 42 años de historia la universidad fue fundada en el año 1973 pero a pesar de eso somos una universidad que apuesta mucho por la innovación de hecho en diciembre de 2014 se nos ha ratificado como campus de excelencia internacional yo trabajo en el departamento de enfermería dentro de la escuela de enfermería aunque me presentan como doctora en psicología que es por lo que obtuve el doctorado me defino y me defiendo como enfermera y a pesar de que además soy psicóloga y antropóloga sigo siendo enfermera la escuela de enfermería Casa de San Luis Valdecilla está entre las cinco más antiguas de España fue fundada en 1929 y seguimos en activo somos una escuela pequeñita tenemos cuatro cursos unas 75-80 estudiantes y tenemos un aspecto como muy familiar pero apostamos mucho por hacer cosas diferentes como veréis vamos a hablar de los MOOC ¿de dónde viene esto de los MOOC? lo españolizamos o lo hacemos en inglés este es un dato aportado por Telefónica Plataforma Learning que es la que da soporte tecnológico a Miriadax donde estos son datos de junio del año pasado de cada tres MOOC uno sale de España donde el año pasado andábamos por 136 ahora ya hemos doblado la cifra es decir España se ha volcado de lleno en la creación de los MOOC los antecedentes de los MOOC vienen de lo que es el conocimiento en abierto o de alguna manera abrir en el campus universitario nuestros conocimientos al público en general empezó el MIT en el 2001 después se crearon todo el tema del OpenCourseWare en la Universidad Cantabria veréis que estamos apostando muy fuerte por todo ello después crearon los diferentes premios la Universidad Cantabria ha obtenido con algunas de sus asignaturas algunos de los primeros galardones del OpenCourseWare y la Universidad Cantabria además del OpenCourseWare tenemos un repositorio llamado Ucrea donde está en abierto no todas las universidades en España lo tienen hay muchas que ya van cerrando estos repositorios sería para discutir pero todos nuestros trabajos fin de grado las tesis doctorales trabajos fin de máster están en abierto y accesibles y como era lógico cuando en diciembre de 2013 Miriadas llama a la puerta de las universidades como no se va a embarcar la Universidad Cantabria en lo que es el apostar por el conocimiento en abierto en la primera edición para la gente que no se ha incorporado a Miriadas desde el principio decir que fueron 18 universidades las que se lanzaron a la aventura y digo aventura porque fue así sobre la marcha con 58 cursos y la Universidad Cantabria no sé si porque somos unos valientes o unos inconscientes fuimos la universidad que más MOOCs lanzamos con un total de 6 cursos y como en el departamento de enfermería algunas somos más atrevidas o inconscientes no lo sé de esos 6 2 eran del departamento de enfermería que coordinaba yo uno veremos ahora sobre el archiconocido coaching y otro sobre la seguridad del paciente esta es la segunda edición donde se incorporaron más profesores y universidades la participación de Miriadas para la gente que no lo sepa se soporta en 3 patas importantes una es Universia que es la red de universidades iberoamericanas otra es TLS que es Telefónica Learning Service que es la que da soporte tecnológico y otros somos ya las universidades de por sí que creamos los contenidos y este es un poco el grado de participación este es el grado de registro estamos la facilitando Miriadas a fecha de octubre de 2014 vemos que hay un crecimiento casi casi exponencial en el número de personas que se inscriben a los cursos y se registran en la plataforma la procedencia de los países que hacen cursos MOOC o visitan cursos MOOC en Miriadas 65,6% datos de febrero de 2014 a fecha de ahora en 2015 los datos son muy similares España es el mayor consumidor de cursos MOOC en Miriadas aunque como podemos ver Iberoamérica nos sigue incluso desde Estados Unidos lo que puede ser la comunidad hispana o incluso personas que quieren aprender el español como segundo idioma datos de participación también en octubre de 2014 172 cursos 39 universidades casi medio millón de usuarios registrados casi un millón de inscritos por curso de todos los cursos MOOC de todas las diferentes plataformas todos hemos oído hablar sobre todo de Cursera y de otro tipo el crecimiento de Miriadas ha sido el mayor en menor tiempo es decir Miriadas ha crecido mucho más rápido tanto en cursos como en inscritos que cualquier de las otras en el mismo lapso de tiempo de hecho salió una noticia en el New York Times lo cual es algo llamativo estos son los 20 cursos que tenían mayor grado de personas que se habían inscrito pero que además terminaban porque ya veremos que una de las grandes debilidades de los cursos es que yo me puedo inscribir a todos los cursos que me dé la gana otra cosa es que los termine ¿no? es decir puedo tener un gran éxito de gente que se inscribe pero un bajo éxito en gente que realmente termina puedo decir con orgullo que dos de nuestros cursos la seguridad del paciente y el de coaching en su comienzo tenían alto grado de inscripción pero también alto grado de porcentaje como veremos dentro de un ratito esta diapositiva es muy parecida universidades participantes muchísimas cada vez más iberoamericanas que se van convenciendo por así decirlo para entrar de hecho puedo decir que en octubre de 2014 Universia Perú me invitó a ir a Lima me invitó digo es me metieron en un avión me llevaron y al día siguiente volví a España para dar un taller muy similar a este para explicarles a las universidades de Perú donde ahí la gran mayoría son privadas el por qué podía ser interesante que apostasen por hacer cursos MOOC estos son los top 10 a fecha de octubre de 2014 el ranking sigue muy parecido de los cursos donde ha habido más inscritos y mayor tasa de finalización y entonces también puedo decir con mucho orgullo que dos de mis bebés están ahí en este caso concreto potencia tu mente y habilidades y competencias a través del coaching que en ese momento estaban con la tercera edición y todavía no habían finalizado pero que estamos hablando de 20.000 inscritos estamos hablando de 27.000 inscritos podéis ver empieza con el inglés de la UNED la UNED arrasa con los MOOC que tiene llega a llegar a 36.000 inscritos o más es verdad que esto en comparación con algunos que tiene Coursera de 150.000 inscritos 200.000 pues parecemos los hermanos pequeños pero para haber empezado tan poquito y tan despacio no estamos nada mal esto es como decía Daniel el primer premio Iberoamericano Mirada X que se llevó a cabo y que dieron los premios en junio donde ahí podéis ver a Oriol que fue el ganador del primer premio con su curso MOOC aplicación de las redes sociales a la enseñanza y os animo a todos a hacer porque está genial de la Politécnica de Madrid y donde concedieron el acceso al curso que tenemos en el departamento de enfermería que se llama Potencia tu mente y después veis las otras menciones aquello nos llenó de orgullo y de satisfacción porque llevábamos muchas horas trabajando en el mundo de MOOC y veíamos cierto reconocimiento los orígenes un poco de la aventura MOOC que podéis decir ¿por qué se lanza un profesor o una profesora a hacer esto? sobre todo en los comienzos de diciembre de 2013 donde nadie sabía que era Miradax donde la única noción que teníamos de los MOOC era cursera y donde tampoco se nos dio ni grandes guías ni nos pusieron una gran zanahoria más allá de un premio que se había convocado para lanzarnos la verdad es que fue una aventura en el sentido de quien dijo miedo porque nadie sabía ni cómo iba a salir ni a lo que nos íbamos a exponer solo sabíamos que teníamos que grabar una serie de vídeos que el mundo entero iba a ver es decir el grado de exposición al que nos enfrentábamos para bien y para mal era bastante elevado y nosotros aquí en el grupo en el departamento de enfermería con el gran apoyo de nuestra directora de departamento en aquel entonces Chus Durá y la actual directora de la escuela María Madrazo nos dijeron adelante lo que necesitéis y con el gran apoyo de otro equipo humano que es el CEFO es un poco el responsable del área informática de aula virtual y de conocimientos en la Universidad de Cantabria liderado por Iván Sarmiento y por el gran responsable de todo lo que es el OpenCourseWare y conocimientos en abierto que es Sergio Martínez que se brindaron al adelante vamos allá nosotros en aquel entonces lanzamos dos cursos que de dónde salían estos cursos de dos asignaturas transversales o lo que antes se llamaban asignaturas de libre configuración que teníamos yo creado por un lado una transversal sobre coaching que doy a todo el campus universitario y otra transversal de otra compañera y gran amiga que es la profesora Blanca Torres sobre titulado la seguridad del paciente entonces lo que hicimos fue bueno vamos a coger los conocimientos de nuestra transversal que ya lo tenemos prácticamente creado y vamos a darle formato vídeo y vamos a lanzarlo pero casi que lo tomamos como un desafío y también como una manera de hacer algo divertido o algo diferente dado el gran éxito de estos dos MOOC añadimos después otros dos más el de la seguridad del paciente en el domicilio que era muy similar al de la seguridad del paciente pero más centrado en el ámbito domiciliario comunitario y otro gran conocido que es potencia tu mente en el caso de potencia tu mente este surge de talleres de memoria o talleres de estimulación cognitiva que yo doy a las personas mayores yo doy clases soy ayudante en la asignatura de enfermería del envejecimiento trabajo muchísimo el tema de las demencias mi tesis doctoral es sobre deterioro cognitivo leve y dije ¿por qué no acercar al gran público estrategias o herramientas para que mejoren y potencien su mente? yo distingo dos tipos de MOOC y esto es importante y lo vamos a ver más adelante por un lado están los MOOC divulgativos esos MOOC de conocimientos muy básicos y que tratan de llegar al máximo público general y que no requieren conocimientos previos por parte de la persona y después estarían los MOOC más profesionales que ya van dirigidos a un colectivo profesional muy concreto que tienen un nivel más elevado y aunque no son especialmente difíciles aunque hay MOOCs por ahí de todo tipo tipo máster por así decirlo tratan de acercarse a ese colectivo profesional de hecho el quinto MOOC que estamos intentando llevar a cabo sería en colaboración con la consulta de deterioro cognitivo del Hospital Universitario Márquez de Valdecilla es uno de los grupos de trabajo en deterioro cognitivo más punteros de España y es un grupo humano que tiene muchas ganas de hacer un curso para poder llegar a más profesionales y a más personas sobre un tema que es una gran lacra que nos preocupa a todos que son las demencias y el Alzheimer esto es un poco para que veáis las tasas de inscritos y el porcentaje de finalización llevamos tres ediciones hace tres semanas ha empezado la cuarta edición del curso de coaching 19 de febrero es decir esta semana se lanza la cuarta edición de la seguridad del paciente y en abril cuando acaben estos dos lanzaremos la cuarta edición de potencia tu mente y la seguridad del paciente en el domicilio aquí lo que podemos ver son los cuatro cursos MOOC que tenemos el número de estudiantes y el porcentaje de finalización porque no es lo mismo que se apunte mucha gente a que realmente lo acabe y como podemos comprobar hablamos de 16.000 inscritos en los cursos de seguridad del paciente evidentemente el número de inscritos es menor porque va dirigido a un colectivo más concreto mientras que los cursos más divulgativos como el de coaching y el de potencia tu mente al ser mucho más generales tienen mayor tasa de inscritos estamos hablando de 23.000 24.000 el de coaching cuarta edición que llevamos tres semanas y no se le dio publicidad de ningún tipo actualmente hay cerca de 16.000 inscritos es decir siguen pitando siguen teniendo éxito y la gente le interesa tasas de finalización mucho más elevadas no mucho más pero sí significativamente en los MOOC profesionales porque sabéis que hay dos tipos de certificados uno que se llama de aprovechamiento que es gratuito y que emite mediadas y otro que requiere el pago de una tasa académica que está estipulado en 40 euros que ya emite cada una de las universidades y este es el que suelen hacer más los profesionales porque de cara a la empresa las bolsas de trabajo de los servicios de salud son cursos que al venir avalados por una universidad cuentan por así decirlo pero estamos hablando de tasas de finalización del 47 el 56 el 24 el 26% que a mí inicialmente me parecía una tasa muy baja porque estoy acostumbrada a que haya una tasa mayor de aprobados en las asignaturas que imparto por así decirlo pero después cuando lees la literatura te das cuenta de que los grandes expertos en MOOC dicen que una tasa de finalización en torno al 13 18% es una tasa de muchísimo éxito con lo cual nosotros vemos estos datos y decimos ahí va si es que vamos sobrados de éxito aunque el objetivo es aumentar todos los cursos MOOC tienen una interfaz inicial muy similar donde tiene que haber un vídeo donde los profesores explicamos en qué consiste el curso que se van a encontrar a la derecha aparece la fecha de inicio más abajo los módulos también el claustro en este caso concreto todos los cursos MOOC según miradas pueden ser o mínimo de 4 semanas o máximo de 12 nosotros los 4 cursos MOOC que tenemos andan en torno a las 8 semanas a las 9 semanas o a las 10 semanas de la seguridad del paciente cada uno de ellos está articulado en una serie de módulos que se abren cada semana nosotros no cerramos los módulos en la primera edición si lo hicimos y vimos que había mucho retraso la gente no entraba a tiempo que era mucho más difícil y decidimos que a medida que se abría cada módulo se quedaba abierto hasta el final y además mantenemos otra fórmula que es bastante arriesgada pero nos está funcionando que es permitir que la gente se siga inscribiendo aunque el curso esté en marcha aunque lo avisamos de manera reiterada eso le permite a la gente que a través del boca a boca puedan ponerse al día y alcanzar a sus compañeros todos los MOOC cuentan esta es un poco la organización que Miriadax nos fue dando a medida que fuimos haciendo los cursos y que hemos ido modificando en cada edición cada uno de los módulos está compuesto por una serie de vídeos ahí tenemos dos estrategias en el curso de coaching y la seguridad del paciente aparece una única pantalla en cada módulo en la cual hay muchísimo texto y ahí están incrustados los vídeos que hemos hecho nosotros y otros vídeos que te enlazan a vídeos interesantes de YouTube mientras que en Potencia tu mente la seguridad del paciente en el domicilio hemos seguido el mismo formato que el resto de MOOCs donde en cada pantalla aparece un único vídeo que te da enlace al siguiente y al siguiente y no hemos empleado lo que llamamos los apuntes o el PowerPoint que hemos utilizado y lo que hacemos es linkarlo en el último módulo para que la gente enriquezca sus propios apuntes módulo a módulo con lo que se va incorporando en el foro y de hecho es algo que han agradecido bastante pero debemos de ser los únicos cursos MOOC que lo hacemos así porque el resto por los muchos que yo he hecho incorporan ya los apuntes directamente en cada módulo pero nosotros lo hacemos justo al final y la gente le permite enriquecer al final de cada módulo aparece un cuestionario nosotros aún no nos hemos atrevido con las actividades P2T no soy capaz no me atrevo aquí tenemos un gran experto en la Universidad Cantabria que es Adolfo Cobo y su equipo que han hecho los MOOC de las técnicas de creatividad que yo recomiendo vivamente y las presentaciones eficaces que sí se han atrevido a hacer P2T nosotros no porque entre cuatro cursos y veintitantos mil inscritos no teníamos muy claro si iba a salir bien o mal con lo cual solo utilizamos una única actividad que es un cuestionario con preguntas verdadero o falso o preguntas tipo test y hasta ahora no nos va mal ¿cuáles han sido nuestras primeras impresiones tanto al principio del curso como realmente ahora? porque yo me sigo impresionando después de cada una de las nuevas ediciones la primera de estas es esta para que nos hagamos una idea pertenezco una universidad presencial donde tengo setenta y cinco ochenta alumnas estudiantes mayoría mujeres en enfermería en cada curso y de pronto tenemos un curso del tipo que sea donde hay veintitrés mil inscritos entonces lo primero que digo esto es imposible con esto no vamos a poder a alguien se le dio la pelota esto es incapaz de controlarlo pero la verdad es que puedes controlarlo otra de las grandes sorpresas que nos llevamos es que las apariencias se engañan ¿no? cuando tú haces sobre todo un curso divulgativo tipo potencia tu mente tú lo que esperas en el perfil del estudiante que lo realiza es gente muy heterogénea pero que no tiene muchos conocimientos ni de neuropsicología o de medicina etcétera etcétera y de pronto nos encontramos con que muchos de los usuarios del perfil de los estudiantes son profesionales con muchos conocimientos en la gran mayoría de las veces más que yo y que mi equipo que están haciendo aportaciones en el foro y que realizan el MOOC no tanto para aprender poco más les vamos a aportar porque son conocimientos muy básicos sino para establecer contactos o resolver dudas a través del foro y esto también es muy interesante otra gran impresión que nosotros tenemos especialmente en el de coaching y en el de potencia tu mente es que los estudiantes se asocian el ser humano es un ser social por naturaleza y cuando estás haciendo un curso de este tipo online y de learning hay una pérdida de calor de social de necesidad con lo cual las redes sociales se ponen al servicio del curso MOOC esto es un grupo de Facebook hay tantos parecidos con potencia tu mente donde estudiantes que han hecho el MOOC hacen un grupo en Facebook para seguir aportando acertijos ahora mismo en el curso de coaching se están creando redes sociales hay grupos de Facebook hay grupos de Whatsapp etcétera etcétera es decir el MOOC es la semilla que hace germinar cosas mucho más grandes sobrevivir al foro creo que es la parte más complicada para un profesor nos lleva mucho tiempo grabar los vídeos editarlos maquetarlos bien pero una vez que tienes el producto en las siguientes ediciones lo único que haces es perfeccionar o mejorar lo difícil es hacer caso al foro y yo soy una firme defensora de que el profesor o profesora tiene que estar presente en el foro cuando llegas a un curso de coaching cuarta edición 16.000 inscritos tercera semana y hay una media de 100 mensajes al día como comprenderéis yo ahora mismo estoy inmersa en el segundo cuatrimestre estamos a tope de clases a tope de prácticas de laboratorio con muchas más cosas dirigiendo trabajos fin de máster etcétera desde donde sacas tiempo para leer los 200 mensajes es verdad que no nos da tiempo a leerlos todos pero si leemos muchos y además lo respondemos porque una de las grandes cosas que he aprendido en el foro es que lo que no te mata en docencia en investigación o en clínica asistencial lo que no te mata te hace más fuerte entonces yo ahora ya soy una gran defensora del foro y tengo un callo de foro estupendo ¿cuáles son desde mi punto de vista las claves del éxito? no del éxito general de un MOOC porque yo no tengo la receta sino de lo que nosotras hemos considerado el éxito de cuatro cursos MOOC cuatro ediciones un premio Accessit y que a nosotros nos ha dado el gancho o el éxito el primero de todo el tópico yo hay muchos profesores que me dicen quiero hacer un MOOC sobre microeconomía de los sistemas forales en el sistema del mediego y dices tú me parece seguro súper interesante no tengo ni idea pero seguro que es interesante el tópico que elijas tiene que estar o bien muy dirigido a un grupo concreto o bien ser muy interesante me explico cuando tú tratas de hacer un MOOC con un tema muy específico microclimas en el Alto Himalaya es decir dirigido a un colectivo muy concreto si le quieres hacer divulgativo le tienes que hacer muy sencillo con un lenguaje muy claro con un bajo o relativo nivel de exigencia y que asegure que todas las personas que se acerquen a él aunque no tengan ni repajolera del tema se entren ahora bien si lo que quieres hacer es un MOOC profesional dirigido a un colectivo muy concreto que tiene conocimientos previos tendrás que entender que el número de inscritos va a ser menor con lo cual el tópico tiene que ser de entrada interesante cuando nosotros lanzamos el tema del coaching que está muy de moda pues a todo el mundo le encanta todos los temas de psicología en general si los haces bien y centrados no psicología barata que eso estoy totalmente en contra ni happy flower ayúdate a ti mismo no de ese tipo sino serios a la gente le gusta porque somos a niveles sociales y a niveles psicológicos cuando haces temas como potencia tu mente mejora tu memoria etcétera y lo sustentas con una buena base científica pero lo haces ameno la gente se engancha importante tiene que ser un reto estimulante como te habrás comprobado seguro que todos hemos hecho algún MOOC de pronto tienes un subidón las primeras semanas es muy interesante estás esperando a que se abra el siguiente módulo y estás muy activo en el foro pero eso de la mitad del MOOC decae el interés lo cual es humano con lo cual muchas personas se inscriben al principio pero son menos las que acaban ¿cómo consigues enganchar o fidelizar a tu público? pues tienes que generar que cada módulo o cada semana o cualquier pista que se te ocurra en el foro sea estimulante es decir que diga la gente wow quiero entrar en el foro y quiero seguir participando nosotros esto lo resolvimos utilizando una herramienta que le copiamos a una gran comunicadora de este país que es Mónica Pérez de las Heras lanzando una pregunta a la semana en el foro de tal manera que la gente hace el módulo y en el foro le lanzas una pregunta para que puedas seguir participando e interviniendo a día de hoy ha tenido mucho éxito o bien generas videoconferencias como esta o bien lo que haces es enganchar a la gente para que sea un reto estimulante en el caso de potencia tu mente era muy fácil porque en lugar de utilizar preguntas tipo test lo que lanzábamos eran acertijos o adivinanzas lo cual también recibió muchas críticas porque no era muy científico pero resulta que está demostrado que los acertijos y los problemas de lógica son muy instructivos para la mente y eso generaba que la gente se picase a intentar resolverlos muy importante que se han abierto open aquí es donde aparece la licencia creative commons el hecho de que se ha abierto a fecha de junio del año pasado este año no lo sé porque no le he preguntado al gran entendido en mi universidad que es Sergio Martínez la universidad de Cantabria era la única que tenía todos sus mucos con la licencia creative commons es decir que permite el estar en abierto y el ser utilizado por otras personas siempre y cuando lo indiquen que han hecho el uso en este caso concreto creo que uno de los grandes atractivos es que las personas una vez cerrado el curso pueden seguir accediendo al material por si quieren consultar algo e incluso al foro y esto es interesante hazlo divertido es que esto es fundamental esto es pedagogía elemental o psicología del aprendizaje que es una señora asignatura en la carrera de psicología hazlo divertido yo tengo una persona que me dice ¿cómo puedo explicar el derecho administrativo en la época romana en relación con el derecho alemán si eso es un rollo ¿no? puede decir alguien hay una gran una gran verdad en pedagogía que es no hay asignatura ni materia aburrida solo malos docentes el 25% de la capacidad de aprendizaje o de llegar al estudiante 25% demostrado repetidamente en artículo depende del docente de que lo hagas divertido de que lo hagas cercano de que lo hagas comprensivo entonces yo tengo de modelo a muchos profesores pero entre ellos este que veis en la pantalla que es el doctor Walter Lewin profesor ya jubilado del MIP profesor de física tenía 600 alumnos ¡600! ¡Dios mío! yo con 75 y no llego 600 alumnos en clase y él se dedicaba a explicar la teoría pero no a que los estudiantes memorizasen ecuaciones de física sino a hacer experimentos en clase y él decía que aburrir en una clase de física es un crimen y que si odiamos o nos aburre la física es porque hemos tenido malos profesores no hay tópico aburrido lo que tenemos que hacer es capaces de hacerlo divertido y eso es un reto muy importante para los docentes más de respecto al MOOC yo que soy una firme creyente en la educación para la salud parto siempre de la premisa de que nunca es tarde para aprender y esto va al colectivo de envejecimiento con el que yo trabajo pero ni demasiado pronto con lo cual el hecho de que haya personas que a través de un MOOC me da igual que tengan 70, 75, 80, 85 101 años o personas que tengan 12, 13, 14 junto con sus padres que puedan acceder a un MOOC es decir que puedan acceder a conocimientos universitarios de calidad que se puedan relacionar con personas de otra edad que sean capaces de decir hey puedo seguir aprendiendo eso es importantísimo yo creo que es uno de los grandes puntos que aportan los MOOC docente activo en el foro yo creo que esto es muy importante yo sé que hay dos tendencias hay profesores que hacen el MOOC lo sueltan y le dicen a los alumnos ustedes traten de ayudarse entre ellos en el foro y es muy poco participativo y hay otros profesores que defendemos firmemente que tenemos que hacernos notar en el foro es decir que los estudiantes perciban que respondemos preguntas y que estamos pendientes porque cuando tú tienes una relación de learning y no sabes si hay alguien al otro lado de la pantalla la sensación de frialdad es menor y es de hecho uno de los grandes handicap que está muy estudiado con los problemas del learning es decir el docente tiene que estar en el foro aunque eso te aterrodice en las anteriores ediciones teníamos los cuatro cursos a la vez en abierto con lo cual teníamos que estar repartiéndonos y yo entraba en los cuatro foros y aquello era la locura claro el día que dejé de entrar a los foros porque se acabaron no sabía qué hacer con mi tiempo libre pero es importante que estemos en los foros esto es mega importante el docente tiene que ser un facilitador del aprendizaje y esto es muy difícil ¿cuáles son las grandes tres patas en las que tiene que apoyarse cualquier docente profesor de primaria de secundaria de la universidad de la autoescuela? primero tiene que tener conocimientos de su materia obviamente tiene que dominar su materia para poder explicarla dos tiene que tener habilidades o destrezas en su materia y esta es la parte importante habilidades y destrezas como docente y la tercera pata del aprendizaje es la actitud una actitud de cercanía una actitud proactiva una actitud de que estoy disfrutando con lo que hago sí que es verdad que las universidades se esfuerzan mucho aquí en la universidad especialmente a través de los cursos de Cefón para la formación de los profesores el año pasado de hecho dimos un taller durante todo el año sobre coaching docente es decir cómo ser un buen docente ayudándote con el coaching pero la verdad es que los profesores universitarios a no ser que tengamos una vivencia muy vocacional como la gente de magisterio y psicopedagogía son muy buenos al resto como que nos cuesta un poco más y en un MOOC si tú no eres un buen docente es decir si tú no atraviesas la pantalla y haces que la persona te quiera escuchar aunque son la síntesis para decir que deje de chillar ya vas a tenerlo muchísimo más complicado todos sabemos que un buen MOOC es aquel en el cual la persona que está al otro lado ha grabado un buen vídeo lo ha hecho cercano lo entiendo parece que lo vive esa persona tiene mucho más éxito en un MOOC ¿los estudiantes son nativos digitales? sí con lo cual si no nos apuntamos al carro de los MOOC y al carro de las tecnologías y al carro de las TIC y al carro de todo el uso que le podemos dar desde luego vamos a ir muy desventajados respecto a nuestros estudiantes esto es súper importante a mí esto me encanta yo creo que es una de las bases pedagógicas de los MOOC que es el aprendizaje cooperativo en el cual yo docente y mi grupo creamos los contenidos y son los estudiantes los que lo enriquecen en el foro de hecho nosotros creamos carpetas que ponen material de interés donde la gente que se motiva muchísimo empieza a subir material apuntes, pdf yo he aprendido de mis estudiantes seguramente mucho más que ellos de nosotros es una manera de crear puentes de aprendizaje donde una persona plantea una pregunta en el foro y automáticamente hay tres o cuatro personas que de manera desinteresada le responden eso es crear porque hay un gran dicho que dice que enseñar es aprender dos veces y eso es una verdad como un templo muy importante conoces a gente de todas partes sin moverte del salón de tu casa es decir el grado de personas de compañeros de amigos de colegas que yo he establecido gracias a los MOOC como ahora que ya soy amiga de Daniel y de la gente de la Universidad de Málaga solo es posible o a través de los congresos cuando nos reunimos y además nos reunimos con lo de nuestro grupo o a través de oportunidades como los foros de los MOOCs DAFO vamos a hacer un pequeño DAFO sobre lo que es miriadas y con esto ya voy terminando un DAFO para la gente que no lo conozca es una herramienta que viene del mundo de la empresa y que me ayuda a evaluar una situación concreta aunque lo podemos actuar prácticamente para cualquier situación de nuestra vida lo utilizamos mucho en el mundo del coaching DAFO analiza debilidades amenazas fortalezas y oportunidades debilidades y fortalezas es lo que hace referencia a mí o al sistema o a mi empresa y las amenazas y oportunidades hace referencia a los aspectos del exterior que son ajenos a mí o a mi empresa o a mi situación concreta en el caso de los beneficios o de las fortalezas que tiene la propia plataforma de miriadas está por un lado algo muy interesante yo creo que para los docentes es que genera investigación genera diálogo y genera que nos planteemos cosas porque cualquier situación docente que no genere investigación es decir que nos hagamos preguntas y que creemos y hagamos ciencia yo creo que es un esfuerzo baldío en estos momentos ya se está empezando a hablar de crearte así por así decirlo comités que acrediten la calidad de los cursos MOOC o generar investigación en el sistema de educación superior o establecer nexos de unión con Latinoamérica etcétera etcétera con lo cual esto es interesante más la difusión analítica es decir nosotros en la Universidad Cantarria hemos incrementado nuestra visibilidad en el mundo gracias a los MOOC de Miriadas porque nosotros en nuestros MOOC siempre aparece el logo de la UC y además siempre nosotros por lo menos en los nuestros siempre ponemos un enlace a la escuela de enfermería a la Universidad Cantarria para que nos conozcan tenemos una gran oferta académica somos muy buenos en determinados másters ven y conocenos porque hasta ahora somos una universidad pequeñita y ahora hay más gente que nos conoce esto ha generado la oportunidad de conocer a colegas establecer relaciones de investigación y esto nos lo permite la gran plataforma de Miriadas más la difusión de campaña de Barners a través de Universa que para nosotros como universidad es gratuito podemos enviar correos masivos a 23.000 estudiantes es verdad que a nivel de las universidades en España hay universidades que han desarrollado su propia plataforma de learning y de hecho hay universidades muy buenas que lo tienen desarrollado y Miriadas es mejorable en algunos aspectos de hecho ha ido mejorando a lo largo de las ediciones pero hay ciertas mejoras que son muy interesantes y por eso por ejemplo la Universidad Cantabria a pesar de que tenemos un grupo informático y cefón de los mejores en sistemas informáticos y de hecho han tenido sus galardones a nivel español apostaron por la plataforma Miriadas que va a ir mejorando para de alguna manera poner ahí nuestros MOOC los ingresos también es un apartado interesante es verdad que no produce mucho dinero estos datos son de octubre del 2013 poquito más creo que se ha incrementado los certificados que la gente paga de tasas académicas son relativamente bajos es decir a día de hoy Miriadas todavía no es rentable económicamente pero el hecho de obtener algún ingreso lo hace interesante de no tener ninguno debilidades que desde mi punto de vista tiene Miriadas lo de en abierto que es relativo de hecho hay MOOCs que se han puesto en marcha y que según cierra el curso cierran los contenidos o no pueden acceder a todos ellos nosotros seguimos creyendo en la UC que si tú eres coherente con que MOOC pone Open tiene que ser Open para siempre para el Waze porque si no es incoherente del todo los costes los tiene evidentemente de tiempo porque las horas que nosotros hemos podido meter en diseñar los MOOC en maquetar los vídeos en grabar los vídeos en mejorar los vídeos en subir los vídeos en controlar el foro esas horas no se pagan en este caso concreto en la Universidad de Cantabria hay otras universidades que no es así pero la nuestra de momento no nos lo reconoce ni en carga docente es decir yo tengo mi carga docente más esto porque quiere y además no percibimos un criterio económico excepto las pequeñas mejoras económicas que nos deja cada uno de los MOOC que algo es algo es decir esto es para nosotros totalmente altruista y de hecho es uno de los grandes hándicats que los profesores ponen cuando te dicen ¿para qué quieres hacer un MOOC? si esto es una pérdida de dinero a las universidades también les cuesta dinero es una de las grandes debilidades ¿qué es un largo camino? sí que estamos solo los profesores cuando digo estamos solo los profesores es la sensación de si a nivel universidad que esto ya está cambiando porque una de las reuniones de los rectores de la CREU que tuvo lugar en un curso que se dio internacionalmente en el Depelayo que hacemos aquí en casa en Santander este verano empezaron a hablar de cómo poder articular para desde eso todo el sistema de rectores poder darle algo más de apoyo a los profesores que hasta ahora se lanzan de manera altruista aunque en mi caso está muy apoyado por la institución de la universidad a hacer una UC dos años han pasado desde que nos lanzamos y sí puedo decir que ha sido un largo camino lleno de problemas pero también de muchas satisfacciones ¿cómo se hace MOOC? otro de los grandes problemas porque tú sigues el modelo de Cursera y no es exactamente Cursera cuando nosotros empezamos los MOOC no había plano no había mapa por eso nuestros MOOC son tan distintos es decir potencia tu mente es distinto en el formato y en la estructura al de coaching es verdad que desde la CREU se está y universidades se está creando una guía que se ha creado entre distintas universidades de cuáles son los marchamos de calidad que debería de tener uno pero a día de hoy todavía no ha sido extensivo a todas las universidades otra gran debilidad sumando a la anterior que a veces estás un poco solo o solita no porque nosotras no hayamos recibido el apoyo de nuestro departamento y de nuestra escuela de enfermería que ya he dicho que es totalmente es totalmente lo que necesitemos pero sí que es cierto que escuchas lo de qué ganas tienes tú de ponerte a hacer ahora un MOOC no tienes suficiente carga docente con la de trabajo fin de grado y fin de máster que diriges y además te estás con los artículos y además coordinas proyectos de investigación es desde una sensación de soledad de decir ¿quién me habrá mandado meterme en esto si no percibo calor o apoyo? pero después hay otras cosas que sí te lo benefician otra gran debilidad que debemos de ser prudentes y lo dice una gran defensora de los MOOC hay universidades americanas que están empezando a retirar sus MOOC esto ya lo he dicho en algún otro foro pero es que es así porque a ellos no les resulta rentable ni económico y de momento tenemos que ser prudentes porque no todos los MOOC creo que son iguales ni tienen la misma calidad hay MOOC muy exigentes hay otros menos exigentes donde podrían estar los mismos y podría haber una crítica que los MOOC no valen para mucho con lo cual simplemente digo que tenemos que ser prudentes y que los MOOC no son la panacea otra gran pregunta que yo me hago estamos impartiendo una enseñanza de calidad en los MOOC porque alguien me dirá ¿y quién te evalúa? a ti tu universidad de hecho nosotros cuando lanzamos un MOOC tenemos que pasar los controles de calidad de mi universidad para asegurarnos de que estamos impartiendo un criterio de calidad pero claro todos sabemos que de una universidad de este país a otra parece que vivimos en planetas diferentes entonces sería interesante que en algún momento alguien se plantee el poder establecer unos mínimos de calidad para hacer las cosas bien ¿qué oportunidades nos ofrece el MOOC? y ya voy terminando creo que los MOOC son el tren de las oportunidades y a día de hoy de hecho ya hay un estudio que dice que de aquí a 10 años aquellas universidades que no se hayan enmarcado en el learning o en formación online o en la creación de MOOC se van a quedar muy retrasados respecto a otras universidades está claro que aún no sabemos dónde nos van a llevar pero que hay que estar es algo que es importante entonces creo que es una oportunidad que exista a miradas para podernos embarcar otra gran oportunidad que yo veo es que podemos hacer algo diferente no estoy diciendo que los MOOC sean la panacea y tengan que sustituir la educación yo que soy una gran defensora de la presencialidad básicamente porque soy profesora que imparte docencia presencial sino porque Einstein decía que si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo es decir si nos estamos todo el día machacando con el látigo de que el resultado pisa está muy mal en nuestro país de que nuestros estudiantes salen peor preparados y que 7, 7, 7, 7 hagamos cosas un poquito diferentes donde quizás los MOOC sean un buen complemento igual que la Flipescast Classroom y otro tipo de alternativas conscientes hacer un MOOC lleva tiempo y esfuerzo doy fe de ello ahora bien da muchos frutos a nivel personal todos los del mundo es decir personas a las que hemos ayudado personas que nos han dado las gracias personas que han logrado cosas que las han logrado por sí mismos y nosotros solo hemos sido la excusa y después el que hemos podido llegar a dar educación sanitaria y que hemos podido dar esperanza a muchísimas personas con lo cual los frutos y la riqueza y el poder conoceros a la Universidad de Málaga esto para mí es una gran oportunidad que brinda los MOOC las tecnologías no voy a decir nuevas tecnologías porque mi hermana es ingeniero informático y dice que lo de nuevas tecnologías los informáticos dicen que es obsoleto con lo cual el hablar de tecnologías ahora mismo llevan llamando a nuestra puerta con lo cual no es que es el futuro es que son el presente con lo cual Miriadas es una oportunidad de engancharnos otra vez a ese carro de la tecnología la Creative Commons no voy a volver a repetirme la UNESCO habla de que tenemos que hablar de educación en abierto Maldela decía y yo lo creo a pies juntillas que la educación es la base para que un país sea mucho más libre para que pueda decidir para que pueda reivindicar sus derechos cuanta más educación cuanta más culta sea la gente y más acceso a la educación muchísimo mejor seremos como país y como mundo en definitiva que sea abierto y que sea gratuito en este caso tenemos que defenderlo repito aquí la Universidad de Cantabria cree firmemente en el Creative Commons Sergio Martínez nos lo ha grabado a fuego y aparece en todos nuestros cursos MOOC otra gran oportunidad la transferencia de conocimientos yo he aprendido muchísimo de muchísimas personas del mundo que me han aportado me han corregido porque yo no tengo la verdad absoluta y de hecho soy una docente muy humilde hay muchas cosas que me quedan por aprender y estoy encantada de que me hagan críticas constructivas y el poder hacer transferencia de conocimientos entre las personas también considero que es un nuevo método didáctico que es un servicio a la sociedad especialmente las universidades públicas soy una firme defensora de la educación pública y creo que las universidades tenemos que apostar por devolverle a la sociedad lo que estamos haciendo en la universidad es decir son los ciudadanos los que nos pagan el sueldo yo eso lo tengo muy claro y cuando trabajaba en el servicio cantabro de salud como enfermera era exactamente lo mismo con lo cual tengo que devolverle a la sociedad no solamente a través de patentes o transferencia de conocimientos sino también a través de educación amenazas yo veo dos muy claras y con esta diapositiva ya voy terminando por un lado el tiempo que supone que no nos lo reconozcan las propias universidades y el costo económico es decir hasta ahora como amenaza es que mi universidad me apoya me da soporte tecnológico pero no tengo no tengo más que un certificado de innovación docente no me cuenta como carga aunque lo están articulando ahora y lo sé que nuestro rector está en ello y a nivel económico tampoco percibimos una gran diferencia entonces creo que esa es una de las grandes amenazas que tienen los profesores a la hora de lanzarse a hacerlo la falta de reconocimiento el trabajo el tiempo que invierte la falta de reconocimiento económico y otra gran amenaza es justo lo que estoy haciendo yo es decir me estoy grabando este vídeo va a ser colgado en abierto y voy a quedar expuesta a comentarios y críticas no solo de amigos sino también de enemigos y ese también es uno de los grandes riesgos o amenazas a las que a veces se enfrentan los profesores decir que Miriadas no lo creamos los profesores Miriadas no lo crean las universidades Miriadas no lo crean solo los estudiantes sino que Miriadas es un conjunto que hemos ido creando entre todos y yo creo que es digno darle las gracias a Miriadas que ha hecho una excelente labor a Pedro Aranzada y a todo su equipo que yo he tenido la oportunidad de conocer a lo largo de estos dos años que siempre nos lo han facilitado todo y darle las gracias también al gran equipo que yo tengo a mi lado desde Blanca Torres esta Cristina Castanedo Paloma Torres mi querida Carmen Ortego María San José Manuel esta Miriam hasta mi hermana que ha participado en uno de los vídeos bailando y daros las gracias a vosotros porque seguís creyendo que este tipo de productos son válidos y van a generar una educación de calidad y vamos a llegar unas personas a otras con esto doy por finalizada mi conferencia espero que os haya resultado agradable y fácil de seguir aunque hablo ya os habéis dado como un corre caminos y daros las gracias por todo ello y ahora quedo pues a cualquier pregunta sugerencia comentario etc etc muchísimas gracias Carmen felicitarte por la por la exposición te felicito completamente por la exposición has ido contestando a toda el listado de preguntas que tenía aquí pendiente una batería enorme pero creo que casi casi has acabado con todas pero bueno para después de felicitarte hay dos cosas que quería hacer mención aunque ya prácticamente las has comentado pero el otro día en la sesión presencial salieron a colación y era una preocupación y una pregunta que algunos de los participantes manifestaron y tú has comentado ¿no? hay una cosa que además me ha llamado la atención y es cuando hablabas de la la tasa de finalización y de las personas que dentro del ámbito profesional de salud abonaban las tasas del certificado te referías a a un ámbito de reconocimiento de ese certificado entonces me gustaría preguntarte ese porque esa era una de las dudas ¿no? ¿para qué pagar esas tasas? ¿para qué vale ese certificado? ¿dónde me lo van a reconocer? entonces quería saber si ese si ese ámbito de reconocimiento al que te referías como hablabas de un ámbito profesional quería que me aclararas si se refería a créditos dentro de la institución de un ámbito docente o créditos dentro de un reconocimiento en la ANECA para a nivel docente o para estudiantes o ¿cómo va? cuando pusieron en marcha la gran discusión de vamos a cobrar los certificados el gran problema es que el certificado de aprovechamiento es muy pobre simplemente pone fulanita de tal ha terminado el curso titulado tal por la Universidad de Cantabria y aparece el logo de Miriadas entonces eso cuando lo llevaron por ejemplo aquí a las bolsas de trabajo del Servicio Cantabria de Salud le dijeron que no valía porque tiene que llevar el logo de la Universidad Cantabria con un sello con un pago de tasa que le aparezcan horas o bien créditos normalmente ahora los servicios de salud piden horas porque como han ido cambiando los créditos de 25 a europeos y demás y hay muchas empresas privadas que también reconocen el certificado el certificado ¿por qué? porque viene a decir que lo ha impartido una universidad por eso es lo del pago de la tasa académica en este país hay que pagar por todo también por las tasas académicas y el ámbito de reconocimiento de entrada es en los servicios de salud y entiendo que en cualquier entidad pública o empresa también sé que lo han aprovechado en determinadas oposiciones ha funcionariado de cualquier típico de cualquier tipo sé que en la empresa en la gran mayoría de las empresas también lo aceptan aunque hay empresas que también aceptan simplemente el de aprovechamiento o el haberlo hecho en LinkedIn porque te permite tener un banner con LinkedIn y suelen ser los profesionales los que lo piden y en Latinoamérica la gran mayoría de empresas lo solicitan con lo cual un gran alto una tasa elevada de pago de tasa académica ahí están muy acostumbrados a pagar por todo suele ser de Latinoamérica y después a nivel de profesores tipo ANECA yo estoy en mi proceso de acreditación a día de hoy lo único que tenemos es un certificado de innovación docente no nos cuenta como carga docente sé que en el apartadito que pone innovación docente de la ANECA sí que lo están contabilizando pero a nosotros como tal no nos cuenta en nuestra universidad pero hay en otras que sí por eso decía que cada universidad lo organiza de una manera diferente sé que hay universidades que te lo cuentan como créditos y como carga docente no sé exactamente la fórmula que utilizan si va por número de estudiantes o por horas de dedicación bien bien perfecto la segunda pregunta que quería hacerte y ya ahora yo sí que acabo creo con la batería de preguntas es has hablado de un aumento de la visibilidad de la institución con respecto al pasado un antes y un después en la ejecución de los MOOC y quisiera preguntarte bueno amplíame por favor un poco amplíanos un poco más de qué visibilidad o sea qué repercusión es la que ha tenido la celebración de los MOOC para la institución qué beneficios a nivel tanto docente personal desde la perspectiva vuestra como equipo docente que a ti por ejemplo te han llamado desde el otro continente hasta la propia institución aunque ya has comentado algo me gustaría si eres tan amable que lo ampliaras es verdad que a nivel profesional un poquito a mí sí que me ha permitido el que haya personas que me hayan contactado como tú o que me hayan contactado desde Perú o que me contactaron desde Bruselas en relación a telefónica porque querían a alguien que hablase de los MOOC a nivel europeo porque allí de momento no está pegando muy fuerte a nosotros nos ha permitido el que tenga no sé cuántos seguidores en Twitter gente que me sigue en LinkedIn personas que me entablan relación para hacer proyectos de investigación conjunto con lo cual para nosotros ha sido una visibilidad del 100% y al departamento también a nivel de universidad los datos no los tengo porque esos los controla Sergio Martínez que es un poco el responsable de los conocimientos en abierto pero sé que él tiene una memoria donde va siguiendo aquello que le da visibilidad a la universidad gracias a los MOOC por ejemplo esta videoconferencia va a aparecer en esa memoria y sé que estamos hablando de personas que han aumentado no sé si cerca del 30% las visitas a nuestra página web que la acabamos de modificar personas que se han interesado por preguntar en estudios de posgrado aunque no sé el porcentaje pero sí que es verdad que la universidad de Cantabria ya éramos conocida un poquito antes por el OpenCourseWare que tenemos uno de esos OpenCourseWare que está bien que ha tenido varios galardones y Miriadas ha venido un poco a reforzar el que la gente nos conozca pero estoy hablando de porcentajes significativos pero no solo a mí sino a los otros profesores ahora mismo somos unos 10 cursos MOOC creo y la misma razón que he recibido yo para ser invitada o tener contacto la han recibido los otros profesores de hecho esa era una de las ventas que yo les comentaba a los compañeros de Perú porque allí en Perú al ser una universidad privada la gran mayoría son privadas te suelen preguntar ¿y esto qué le va a aportar a la universidad? es decir porque voy a hacerme visible a la competencia de hecho una de las cosas que yo les vendía que es significativo es la visibilidad que te da no solo para España o tu comunidad autónoma sino para el mundo entero muy bien muy bien Carmen pues gracias por la respuesta yo creo que por mi parte daría por finalizado la sesión agradecerte de nuevo tu presencia en esta ocasión en este evento ¿Puedo hacer una preguntilla más? Sí Hola, ¿qué tal? Sí, la persona que habla es Carlos Romero ¿Qué hay? Verás a veces hemos tenido la discusión o hemos intercambiado opiniones sobre cómo si los módulos de un curso MOOC deben estar abiertos desde el principio todos o deben irse abriendo para sincronizar un poco el seguimiento de los alumnos del curso y aumentar la interacción entre ellos sin embargo eso tiene algunos inconvenientes como que claro hay personas preparadas para hacerlo más rápido que se ven frenados y tal vez en algún momento pues abandonan el curso porque su velocidad podía ser más alta ¿Qué experiencia habéis tenido vosotros en ese aspecto? Yo creo que una de las grandes filosofías o por lo menos una de las grandes marcas que Miriadas nos puso era que es obligatorio que cada módulo se habla una vez a la semana un poco siguiendo el modelo de cursera sí que es verdad que hay estudiantes que lo que te reivindican es el yo es que tengo el fin de semana y quiero adelantar módulos y demás eso lo suele hacer más como digo yo el estudiante profesional el que está acostumbrando a hacer el learning pero yo creo que la filosofía de Miriadas es justo la contraria no es tanto que sea un producto de rápida adquisición sino que es un producto que lo que trabaja sobre todo en paralelo son los foros yo creo que es una de las grandes riquezas que tiene Miriadas no solamente es dar el producto que el estudiante lo ingiera rápido haga el cuestionario y se largue sino sobre todo fomentar el foro a través de ese aprendizaje cooperativo con lo cual el hecho de abrirlos semana a semana favorece el enganche yo sí que tengo comprobado y además el porcentaje que hay mayor fidelización porque de hecho la gente está esperando a que abran el módulo aquellas personas que lo pueden hacer del tirón se descuelgan más porque de pronto ves 8 o 10 módulos tú sigues tu ritmo haces 4 y de pronto dices va ya haré los otros 4 de hecho hay gente que lo que hace es incluso esperar a que avance mucho el curso porque nosotros los mantenemos abiertos no los cerramos de hecho de ahí sí que aprendí si los ibas cerrando la gente se descolgaba antes pero si los vas abriendo y los mantienes abiertos hasta el final hay gente que está inscrita y justo cuando quedan dos módulos para acabar se mete y los hace del tirón que de hecho sería la solución pero yo creo que se pierde la gran riqueza del foro que de hecho yo creo que ya hay adictos adictos a los MOOC y donde ellos realmente se enriquecen es en el curso de MOOC un ejemplo en el curso de coaching cuarta edición hay un porcentaje de alumnos repetidores que ya han acabado el curso anterior que lo vuelven a hacer no para adquirir conocimientos porque son lo mismo sino para conocer gente en el foro con lo cual eso es un dato muy interesante y es un número elevado pues así que lo es trasladarte las gracias de Carlos Romero a través del chat y trasladarte la enhorabuena de otros de otros participantes Carmen y si veo que aquí en el foro a ver dame un segundo por favor aquí en el canal en Twitter no tenemos más más consultas pues creo que creo que bueno podemos dar por finalizada la sesión y repetirte las gracias darte las gracias de nuevo y la enhorabuena estamos estamos aquí a tu disposición para lo que en la Universidad de Málaga para lo que bueno pues puedas necesitar lo mismo digo desde el norte muy bien estupendo pues un saludo y es un placer adiós hasta pronto de Málaga